Fíjense que esto de tratar de escabullirse de la rendición de cuentas es algo clásico, pero también hay porristas que insisten en tratar de, de alguna manera, relativizar, restar la importancia, banalizar la sentencia contra Genaro García Luna y dirigen sus baterías hacia otros lados, ¿no? Tratando de decir, vamos a aprovechar este ataque contra Genaro García Luna y Calderón para ponerle un espejito y que se devuelva el rayo destructor y le pegue a Andrés Manuel López Obrador. Les voy a poner un ejemplo. Miren, les voy a pedir a don David que me ponga el tuit de Héctor de Mauleón. Ya saben, este columnista del Universal que, a su vez, retuitea un tuit de José Antonio Crespo. Bueno, fíjense bien lo que dice aquí José Antonio Crespo y fíjense bien lo que dice Héctor de Mauleón. Dice, el golpe de Estados Unidos no fue dirigido a Calderón, aunque sí, así lo utilice AMLO. Fue dirigido a México, incluido el actual gobierno. De ahí las quejas y advertencias de Ann Milgram, directora de la DEA, sobre la inoperancia y falta de cooperación de este gobierno. Bueno, a mí, yo ya iba a decir, me extraña de José Antonio Crespo, porque José Antonio Crespo yo lo llegué a respetar, porque era un columnista serio, ¿no? Héctor de Mauleón, no puedo decir que lo respeto, Héctor de Mauleón se quiere creer, se cree él, el Truman Capote de la Región 4, ¿no? Siempre desde su escritorio, escribiendo confortablemente las crónicas sanguinolientas, ¿no? Pero nunca pisando el terreno como sí hacía Truman Capote para escribir aquella gran novela a sangre fría. Bueno, ¿qué habría que decir de este tuit y qué habría que decir de lo que opina José Antonio Crespo a propósito de la directora de la DEA? Efectivamente, el pasado 15 de febrero, el pasado 15 de febrero, Ann Milgram compareció en una audiencia del Senado para denunciar a México por su falta de cooperación. Bueno, ¿por qué denunció Ann Milgram en esa audiencia la falta de cooperación del gobierno de México? ¿Y por qué fue secundada de manera tan entusiasta por los senadores de Nueva Jersey, Bob Menéndez, Ted Cruz? Ted Cruz ya sabemos, es un republicano de origen cubano, aunque él nació en Canadá, se naturalizó estadounidense, pero Bob Menéndez también fue tremendo. Se lanzó a la yugular del gobierno de México, señalando que el gobierno de López Obrador no estaba cooperando. Bueno, en el caso de la directora de la DEA, y esto es información, a ver, no sé si me llega a escuchar José Antonio Crespo. En el caso de Ann Milgram, José Antonio, yo te informo que cada año es costumbre que los directores de las agencias federales comparezcan en una audiencia en el Senado para justificar el presupuesto que ya se les autorizó. Esto ocurre todos los años. Y cuando justifican este presupuesto, ¿qué es lo que tienen que decir? No van a decir, no, vamos a toda madre, las cosas están mejor de lo que esperábamos. ¿Por qué no pueden decir eso? Porque el próximo año no van a poder pedir más presupuesto. Entonces, lo que suelen hacer en todos los casos, es decir, está de la chingada, sí, lo que nos han autorizado, pues está bien, pero todavía nos hace falta, y luego México no está cooperando. México no está haciendo nada al respecto, ¿no? Y otro segundo, un segundo elemento, señor Crespo. Ann Milgram está hablando porque la DEA efectivamente tiene hoy más dificultades de poder penetrar las agencias de seguridad y al gobierno mexicano, al ejército, como lo hacía durante la presidencia de Felipe Calderón. Entonces, ha habido serias dificultades para que les autoricen aumentar el número de agentes. Hubo un enfrentamiento a raíz justamente de lo que pasó de la detención en Estados Unidos del general Cienfuegos, ¿se acuerdan? Fue ahí lo que molestó profundamente al gobierno de México, no por el hecho de que hayan detenido a un general, sino por el hecho de que no se informó. Hay un convenio entre México y Estados Unidos que obliga a Estados Unidos a informar de la detención de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, pues, es interesante ver cómo la DEA le sigue echando mierda a México primero porque ya no tienen las puertas abiertas como la tenían en época de Calderón. La DEA participaba en detenciones, se ponía uniformes de la AFI para participar en detenciones. Agentes de la DEA participaron en la detención de Joaquín el Chapo Guzmán. O sea, se metían hasta la cocina y eso ya no ocurre. Y claro, eso tiene cabreados a los de la DEA. Bueno, pero por otro lado, ¿por qué Bob Menéndez, ¿por qué Bob Menéndez se suma a este coro de Anne Milgram para atacar al gobierno de México? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado ya en contra del bloqueo contra Cuba y eso no lo soporta Bob Menéndez. Bob Menéndez es el principal responsable de ese bloqueo criminal. Bob Menéndez, ustedes saben, es de origen cubano y durante toda su vida, la gran parte de su vida, ha vivido y ha ganado poder gracias a ese bloqueo. Su carrera política, lástima que milite en las filas del Partido Demócrata, pero él junto con Marco Rubio y Ted Cruz, todos ellos de origen cubano, están en contra de terminar con el bloqueo. ¿Por qué? Porque se terminarían sus privilegios en la política de Estados Unidos. Así es que, señor Crespo, espero que esta explicación le sirva a usted de algo para entender por qué la DEA se manifestó hace apenas siete días, el pasado 15 de febrero, y no sé a qué conclusiones ustedes tan herrabundas, tan equivocadas. Y lo mismo va para Héctor de Maulión, que no entienden, no tienen ni puñetera idea de lo que es la política bilateral entre México y Estados Unidos. Así es que, para que vean cómo la gente, además de desinformada, aquí destilan toda esta mala baba con tal de nuevamente lanzarse a la yugular del presidente López Obrador. Bueno, y ahora...